Al encuentro del Señor, largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. La iglesia en María está, con un nuevo vamos ya. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una canción, nos vivimos nuestra fe, con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. � comigo, Miembros de la iglesia, miembros de la iglesia, miembros de la iglesia, miembros de la iglesia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!